¿Cómo hacer la inscripción en Seneca de los programas para la innovación educativa? Los centros que deseen realizar su inscripción deberán hacerlo a través del sistema Seneca. El plazo de inscripción es del 1 al 30 de septiembre, ambos inclusive. Este plazo es improrrogable. Los pasos a seguir son dos. En un primer paso, el equipo directivo debe elegir el programa o los programas en los que desea participar y nombrar al coordinador o a la coordinadora a quien debe asignar el perfil de coordinador de programa educativo. Para ello, la persona que ostenta el cargo de la dirección debe acceder a Seneca con su usuario IDEA, elegir el perfil dirección y seguir la ruta centro barra planes y programas educativos barra programas para la innovación barra solicitud programas. Seguidamente se elegirá el programa o los programas en los que se desea participar y al docente que hará las funciones de coordinador o coordinadora. No olvidar validar el proceso. Llegados a este punto y para finalizar este primer paso, deberá asignar el perfil de coordinador o coordinadora de programa educativo. Para ello, continuaremos en Seneca con el perfil dirección y seguiremos la ruta personal barra personal de centro. Elegiremos el año académico en vigor y cliquearemos el icono de asignación de perfiles. En esta pantalla, cuidaremos que la operación esté puesta en Asignar y elegiremos en el desplegable el perfil de coordinador o coordinadora de programa educativo. No olvidar aceptar la operación en el borde superior derecho. En la siguiente pantalla, cuidaremos que estén cliqueados todos los nombres de los coordinadores o coordinadoras que estén asignados a los distintos programas y validaremos todo el proceso. No lo olvide, si por parte de la dirección no se asigna el perfil de coordinador, no es posible seguir el proceso. El paso 2 deberá ejecutarlo la persona que coordina el programa, quien deberá rellenar el formulario de solicitud e inscribir a los participantes. Para ello, accederá al sistema Seneca con su usuario IDEA. Una vez dentro, deberá elegir el perfil coordinador de programa educativo y seguiremos la siguiente ruta. Centro barra planes y programas educativos barra programas para la innovación barra programas en el centro barra programas para la innovación educativa en situación de solicitados. Y cliqueando sobre el nombre del programa, elegiremos formulario de solicitud. Una vez en la pantalla del formulario de solicitud, cumplimentaremos todos los campos que se nos solicite. Importante, validar para grabar todos los datos introducidos. Desde esta misma pantalla continuaremos con la inscripción de los participantes. Una vez que se acceda a la pantalla Relación de Participantes, desplegaremos la ventana emergente donde vienen los distintos sectores a los que se puede pertenecer y elegiremos el alumnado y al profesorado para poderlos inscribir. Comenzaremos inscribiendo al sector alumnado. Para ello, cliqueamos en el borde superior derecho el icono Añadir. Una vez en esta pantalla y cuidando siempre estar en el año escolar vigente, elegiremos el curso y la unidad. Cliquearemos alumno por alumno a todos aquellos que participen en el programa educativo o bien a la unidad al completo pulsando arriba. No olvidar nunca aceptar toda la operación que deberá repetirse con cada una de las unidades que queramos inscribir. De igual forma, el proceso se repite cuando queremos inscribir al sector profesorado. Pulsamos sobre el icono Añadir del borde superior derecho de la pantalla. Seguidamente, cliqueamos sobre el nombre de cada uno de los profesores o profesoras que van a ser participantes en el programa educativo. No olvidar nunca validar todo el proceso. Como novedad, a partir de este curso, la persona que coordina el programa puede gestionar las modificaciones de altas y bajas de profesorado y o alumnado participante durante todo el curso. Y recuerda, no se certificará la participación en el programa por periodos inferiores a seis meses. Los programas para la innovación educativa están promovidos por la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Gracias por ver el video.